Es un verdadero hecho que absolutamente todas las personas de este mundo están acostumbradas a llevar un ritmo y un estilo de vida determinados. Debido a estas innegables razones, la gente tiene costumbres y hábitos que no pueden lograr cambiar y que considera totalmente normales a pesar de que estos puedan ser equivocados. En este top te mostraré 14 cosas que seguimos haciendo mal todos los días para que veas que muchos detalles comunes de la vida cotidiana se resuelven de otras formas y para que te des cuenta que la forma diaria de vivir de cada una de las personas que habita el planeta Tierra no siempre va por el camino que se considera como ideal. Tomar un vaso de agua luego de una gran comida Aunque la teoría popular de que el H2O diluye los jugos gástricos es un mito, beber un vaso de agua fría podría no ser la mejor idea, especialmente después de haber consumido una gran comida. Si bien es cierto que el agua puede ayudarte a bajar de peso ya que te hace sentir menos hambre, la acción de ingerir un vaso de agua luego de comer un gran plato puede provocar una sensación de hinchazón. El motivo de esto se debe a que al tomar agua ingresa una gran cantidad de aire al interior del estómago, que combinado con la comida genera la mencionada hinchazón. Beber agua helada Para ver lo que se aloja en esta posición del top, seguiremos por la senda acuática. Como bien sabes, el agua potable podría ser la cosa más natural del mundo, y por supuesto un vaso frío de dicho líquido es la cosa más refrescante que uno puede ingerir durante las épocas calurosas. Sin embargo, según un estudio realizado por científicos, beber agua fría empeora los síntomas de las personas que padecen problemas digestivos como la acalacia. Una de las señales que pueden hacerte sospechar que el agua fría te está afectando es el hecho de que tus vasos sanguíneos se contraigan. Almacenar tomates en el refrigerador Esto representa una de las dudas más grandes de las personas respecto a estas frutas rojas. El hecho de conservar los tomates dentro o fuera del refrigerador depende de lo maduros que estén los mismos. Partiendo de la premisa de que su temperatura ideal de preservación es de 12 grados centígrados, la mejor forma de conservarlos es mantenerlos afuera del refrigerador. Esto debe hacerse así, ya que si se guardan los tomates en la nevera, inevitablemente perderán su dulce y jugoso sabor. En caso de que esto te ocurra, lo único que debes hacer es dejarlos a temperatura ambiente durante algunos días. Tirar el papel higiénico en el extranjero Desechar el papel de baño puede parecerte la cosa más obvia y evidente de todo el mundo. Pero a pesar de que puedas pensar esto, en muchos lugares del globo, dicha acción debe realizarse de una manera específica. En países de Europa, como Grecia, Turquía y Bulgaria, el papel higiénico debe ser desechado en un contenedor ubicado al lado del asiento del inodoro. Este tipo de procedimiento específico se debe a que no todos los sistemas de alcantarillado de esas naciones están equipados para hacer frente al papel de baño, incluso si este es altamente degradable en el agua. Descargar el inodoro con la tapa abierta Una cosa tan simple como descargar el inodoro con la tapa abierta o cerrada podría tener un impacto dramático en tu salud. Para ponerte en contexto, en el momento en que presionas el botón para descargarlo, tu excusado realiza básicamente un estornudo, que los expertos llaman penacho de inodoro. Teniendo en cuenta esto, si descargas el excusado con la tapa abierta, las bacterias que se encuentran en él pueden ser arrojadas hasta más de 25 centímetros por encima del mismo. Debido a esto, cualquier cosa que se encuentre en tu baño corre riesgos de ser salpicada por restos de materia fecal. Tomar una ducha caliente por las mañanas Otra eterna pregunta es si resulta productivo tomar una ducha caliente por las mañanas. Para empezar, tomar un baño matutino puede despertarte totalmente, pero para tener efectos positivos que duren el resto del día, es mejor ducharse con agua tibia o fría en lugar de hacerlo con dicho líquido caliente. Otra cosa que deja mal paradas a las duchas matutinas con agua caliente es el hecho de que los baños nocturnos tienen mejores ventajas. Las mismas son el hecho de tener un ambiente hogareño mucho más limpio y la ayuda que brinda a las personas que buscan relajarse antes de irse a dormir. No lavar las latas antes de abrirlas. Las latas de comidas no perecederas, al contrario que otros tipos de ingredientes comestibles, pueden conservar los alimentos de su interior durante meses sin caducar. Este hecho generó la creencia popular de que dichas latas no precisan ningún tipo de mantenimiento higiénico externo. Sin embargo, al contrario de lo que muchos piensan, es fundamental higienizar las latas de alimentos una vez que se vayan a utilizar. Por este motivo, es recomendable lavar las latas de comida con agua y jabón, para poder eliminar cualquier clase de bacteria que pueda existir en la parte exterior de dichos envases. Usar teflón a altas temperaturas Las sartenes antiadherentes pueden convertirse en un problema de salud si no se usan de la manera correcta. Calentar el teflón por encima de los 260 grados, como cuando se precalienta o cocina un filete, podría provocar una liberación de partículas y gases potencialmente dañinos. Esto significa que no puedes utilizar sartenes de teflón para todo. Cuando cocines carne, por ejemplo, eliges sartenes de hierro fundido. También puedes optar por la piedra de granito para temperaturas medias y altas, aunque debes prestar especial atención para que su revestimiento interior permanezca intacto. Comer demasiado rápido. Comer de forma lenta. Para ser plenamente consciente de tu comida, es una costumbre japonesa que podría ser parte de lo que les ayuda a mantenerse delgados. Puede que ya te lo hayan dicho antes, pero resulta que alimentarte despacio puede ayudarte a comer menos. Debido a que la velocidad alimenticia nos hace comer en exceso, a nuestro cerebro le toma aproximadamente unos 20 minutos registrar lo que contiene nuestro estómago, lo que hace que la digestión sea más problemática. En cambio, si consumimos los alimentos de manera más paciente y pausada, las cosas serán de otra manera. Mirar televisión mientras comes. Como ya sabes, el arte de comer es una de las cosas más disfrutables y placenteras que puede experimentar el ser humano. Si a eso le agregas el detalle de estar frente al televisor viendo tu serie favorita, posiblemente te sientas en el paraíso. Pero esta clásica combinación tiene doble filo, ya que puede resultar en un cóctel verdaderamente dañino. Con esto quiero decirte que comer mientras se está viendo televisión puede conducir a una inevitable obesidad. Esto es así porque al estar concentrado en la pantalla del televisor, irónicamente te distraes de la comida, provocando que comas de más. Beber café justo después de despertar. La bebida oscura proveniente del cacao, conocida como café, es sin dudas una fuente de combustible con el que muchas personas empiezan su día de producción. Si bien su conformación química hace que puedas mantenerte despierto durante un buen periodo de tiempo, un reciente estudio científico sugiere otra cosa. Dicha investigación reveló que al momento de tomar café se desarrolla cierta intolerancia a la cafeína. Además, también se demostró que si una persona bebe café justo luego de levantarse de la cama, la producción de la hormona del estrés, llamada cortisol, se reduce drásticamente. Comer una hamburguesa en línea recta. Quizás una de las comidas rápidas más demandadas de todo el planeta son las hamburguesas. Las mismas ofrecen una combinación de ingredientes tan increíble que hace casi imposible el no disfrutarlas. Si bien no hay que ser un genio de la gastronomía para poder comer una hamburguesa, la ciencia ha encontrado una mejor manera de consumirlas, a la cual considera como la más eficiente de todas. La misma consiste en dividir visualmente a la hamburguesa en ocho partes iguales, para luego comerla mientras se la gira. Esto quiere decir que consumir una hamburguesa en línea recta es incorrecto. Pelar plátanos al revés. Las bananas son una de las frutas más deliciosas del planeta. El hecho de poder pelarlas debería ser tan simple y natural como respirar. Sin embargo, en la sociedad se ha generado un gran debate respecto a cómo se debe quitar la cáscara de los plátanos correctamente. Si alguna vez has visto cómo los monos pelan dichas frutas, es posible que hayas notado que lo hacen de forma ligeramente diferente a la nuestra, ya que los mismos le dan la vuelta a las mencionadas frutas para poder quitarles la cáscara. Irónicamente, esta forma de pelar los plátanos es la correcta, ya que al hacerlo desde la punta contraria, el proceso de retirar la cáscara se vuelve mucho más limpio y sencillo. Disolver el azúcar en un movimiento de agitación circular. Cuando una persona va a tomar una bebida caliente, como el té o el café, es muy común que le agregue un poco de azúcar. Hasta ese momento las cosas van bien, pero al momento de revolver el azúcar, es cuando aparecen los problemas. A pesar de que la agitación circular es la forma más popular de disolver el azúcar en una taza de líquido caliente, la forma correcta de hacerlo es en un movimiento lineal, ya que al hacerlo así se reducen las salpicaduras y los terrones de azúcar se disuelven de forma más rápida. Como has podido ver a lo largo de este video, si hablamos de pequeños detalles cotidianos, las personas seguimos cometiendo muchos errores. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!